Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Verguzar Corel, que se ha hecho un nombre con su reciente pérdida de peso y su nueva imagen, ahora llamó la atención con su look sin maquillaje. Este estado del famoso nombre, quien compartió su estado natural, recibió la máxima calificación por parte de sus seguidores. Verguzar Corel, que se preparaba para volver a las pantallas después de mucho tiempo con la serie de televisión Naat, cambió su imagen para su nueva serie y se tiñó el pelo de rubio. La famosa actriz fue comparada con Israel por su nueva imagen. Verguzar Corel, que perdió 20 kilos en un corto periodo de 8 meses, fue muy apreciada por su aspecto final. La famosa actriz ahora ha compartido su look sin maquillaje. El estado natural de Corel también logró obtener la máxima puntuación de sus seguidores. La famosa actriz Verguzar Corel se casó hace 13 años con el también actor Alí Tergenk. La famosa pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Ali, en 2010, a Anne en 2020 y a su hija, Leila, en noviembre de 2021. Verguzar Corel, que lleva un tiempo alejada de las pantallas, cambió de imagen para su nuevo proyecto. La famosa actriz, que se cortó el pelo y se lo tiñó de rubio, también perdió peso. La nueva imagen del famoso actor fue muy apreciada. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.